Más empresas cada día están más preocupadas en salvaguardar sus datos, por eso estoy aquí en NEXT IBS estudiando el máster en ciberseguridad, para poder apoyar a las empresas en mis países a salvaguardar su información. NEXT me ha dado todas las herramientas por los profesores calificados que tienen mucha experiencia en la materia.